RCR presenta, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurto. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio, siempre es un gusto poder estar en sintonía con ustedes, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Catery Manzano y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González, y quien le saluda en la conducción como cada jueves, Pedro Urruchurto. Recuerden además que también pueden sintonizar toda nuestra programación a través de los diferentes canales que les ofrece Radio Caracas Radio, en Periscope, en Twitter, arroba RCR siete cincuenta, también en nuestro canal de YouTube, arroba RCR siete cincuenta, y por supuesto a través de nuestra página web, www.rcr750.com, allí tienen toda nuestra programación en vivo y también en diferido, pues para que vean todo lo que les ofrece a diario y en todo momento Radio Caracas Radio. Y también este programa llega entre mucha gente que lo hace posible, gracias a Habibis Cakes, si ustedes están buscando postres de calidad, como siempre les digo, buenos, bonitos y baratos, pero además, si usted tiene una idea de un postre, si usted quiere un postre de calidad, bien hecho, tiene que contactarlos en Instagram, siguiendo la cuenta arroba Javibis y bajo Cakes, allí los siguen, hacen sus pedidos, tienen además allí todo el catálogo que les pueden ofrecer, y como además en este programa apoyamos al emprendimiento venezolano honesto, un país que no se rinde y que está allí luchando, pues obviamente se está buscando para sus eventos, para cualquier ocasión especial, un buen postre, nuestros amigos de Javibis Cakes están listos para tomar sus pedidos, y además, recuerden que también contactándolos al hacer su pedido, tienen servicio a domicilio, así que les llevan su postre hasta la puerta de su casa, pueden ver lo que tienen, si usted tiene una idea, también se la hacen posible, así que no duden en contactarlos, arroba Javibis guión bajo Cakes en Instagram. Y bien, hoy 14 de octubre tenemos un programa muy especial, como saben, bueno, con todo este tema, siempre esto es una fecha bajo la cual hay que reflexionar sobre muchas cosas, recién acaba de pasar el 12 de octubre, día de la raza, mal llamado día de la resistencia indígena, cualquier cantidad de mitos, cualquier cantidad de, en fin, de problemas que se han venido acumulando y que forman parte incluso de nuestra formación en muchos ámbitos, y no solo hablo de Venezuela, hablo en general de la región, y que, bueno, son temas que merecen ser abordados, sobre todo con eso que llaman la leyenda negra, empezar a desmitificar tantas cosas que nos han dicho, y tanto odio que nos han sembrado, en lugar de invitarnos a pensar y estudiar temas de nuestra historia, para poder entender de dónde venimos, y sobre todo hacia dónde vamos. Y por eso, el día de hoy tengo el inmenso honor y el placer de tener como invitado al profesor Carlos Leáñez, que antes de presentarlo oficialmente, voy a decir que para mí, en lo personal, siempre lo digo, es un maestro y un amigo. Y además de todo, profesor universitario, lingüista, y experto en políticas lingüísticas, así como en la interconexión entre Hispanoamérica y la globalización. Así que, ¿quién mejor que él que ha venido estudiando esto, y que además hace énfasis permanentemente en sus redes sobre la importancia de entender estos temas con la debida atención, pero sobre todo con el enfoque correcto, qué mejor que él para hablar de esta fecha tan importante. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, muchísimo gusto de estar contigo. No, el gusto, el placer y el honor es nuestro, profe, además que muy oportuna esta conversación del día de hoy, sobre todo porque el día domingo salió un artículo muy importante en el papel literario, donde precisamente abordamos estos temas, y el artículo además con un nombre interesantísimo, que se llama El Desencubrimiento de América. No el descubrimiento, El Desencubrimiento de América. Es un nombre provocador y además capítulo Venezuela. Y quiero comenzar por allí, ¿no? En el marco de esta fecha, del 12 de octubre, tan polémico y tan manipulado. ¿Por qué ese nombre? Quiero comenzar por el título y luego vamos a ir entrando en materia del artículo, porque creo que tiene partes muy valiosas para ir reflexionando y obviamente luego hasta podemos compartir el link para que la gente lo pueda buscar y leer, pero fundamentalmente comencemos por el título. ¿Por qué El Desencubrimiento de América? Bueno, mira, Pedro, es que América ha sido encubierta y hay que desencubrirla. América en general, por supuesto, pero muy, muy particularmente, Hispanoamérica, y yo pretendo escribir aquí el capítulo Venezuela. Un poco mi idea es que esto sea, que esto tenga capítulos de todos los países. Yo estoy buscando plumas que escriban el desencubrimiento de Colombia, el desencubrimiento de Ecuador, el desencubrimiento de Argentina, porque básicamente la empresa muy mal llamada de independencia tuvo que hacerse sobre un encubrimiento que justificase ese movimiento tan fuerte, tan telúrico, que fue la llamada guerra de independencia. Entonces, había que encubrir la realidad para justificar una ruptura de una magnitud inconmensurable como fue la que ocurrió a comienzos del siglo XIX, que implicó nada más y nada menos que la destrucción de la nación que conocían los contemporáneos de comienzos del siglo XIX, para fundar una cantidad de pequeños estados que, bueno, nos hicieron pasar de una situación de potencia mundial y de sujeto de relaciones internacionales a una situación de objeto de otras potencias y en donde quedamos descoyuntados como pollos sin cabeza, ¿no? Entonces, la historia, la historia que nos narran en las escuelas persigue justificar ese gran movimiento llamado guerra de independencia. Y para hacerlo, hubo que encubrir lo que ocurrió anteriormente. Porque sucede, Pedro, que lo que ocurrió anteriormente, ante, con anterioridad a la república, lo que yo llamo el período monárquico y lo que la historia escolar y en general la historiografía llama la colonia, pues mira, fue algo mucho más positivo de lo que se nos ha querido contar para justificar justamente la independencia. Muy interesante esto y muy propicio, sobre todo cuando estamos viendo en estos días toda una narrativa que, por ejemplo, invita de manera casi que inquisidora, por decirlo de algún modo, a pedir perdón, ¿no? Y obligada a que se pida perdón por la conquista, por todo eso. Es parte de lo que estamos viendo. Bueno, ni hablar. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es México con López Obrador y toda la manipulación que hay sobre esto, ¿no? Me llama mucho la atención que la primera parte del artículo, que además se llama imperativo, tocar las estatuas ecuestres, porque además la idea de la estatua ecuestre tiene también una connotación interesante, ¿no? Es decir, hay todo un mito alrededor de eso, hay toda una narrativa. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa parte que además es tan gráfica. Es decir, todo el mundo cuando, bueno, yo en lo personal, cuando leo eso, me imagino la estatua de Bolívar en la Plaza Bolívar, que es la estatua ecuestre de Bolívar que uno está acostumbrado a ver, que le enseñan que esa es Bolívar el caballo, el gran héroe, ¿no? El gran libertador. Claro, claro. Mira, Pedro, podemos comenzar quizá con la primera frase del del artículo, ¿no? Que dice, quien denomina, domina. A nosotros, a nosotros nos han querido presentar una historia, una mito historia, porque nuestra historia no es, no tiene nada que ver con los hechos ocurridos, es algo que pretende forjar mentes infantiles para que crean en superhéroes y para que crean que la única estructura política posible es aquella en la que viven, ¿no? Entonces, para ello, pues, bueno, se abocan a poner una serie de rótulos que encausan nuestra percepción, ¿no? Fíjate tú, y básicamente el mito esencial, el mito esencial de nuestra historia es el de la independencia, es decir, la independencia es el gran evento, el cataclismo fundacional, ¿no? Y entonces, claro, para para justificar ese cataclismo, hay todo un sistema de monumentos, conmemoraciones, y sobre todo, una historia escolar emotiva y maniquea, muy reforzada por por la tradición oral, que es repetida generación tras generación, y que termina por acarrear adhesiones ciegas, muy bien asentadas, y esa y eso genera una especie de pseudo religión, y en todo caso, una especie, un total de conocimiento, básicamente, recordemos esta esta canción, cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito, diciendo que había nacido un segundo Jesucristo, es decir, se llega al extremo, no solamente del estatus ecuésteres, sino sin que nadie se sonroje, equiparar a una persona que divide la historia universal en dos, e inicia una elevación planetaria de la dignidad humana, con otra persona, pues cuyo radio de acción es claramente más limitado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque aquí de lo que se trata es de dar un anclaje a una nación muy precaria, llamada Venezuela, porque Venezuela parece sólida, porque la gente todavía cree en los mitos que la fundaron, pero si nosotros desmontamos esos mitos, podemos darnos cuenta de que una configuración distinta y más interesante sería posible, y una configuración en donde, por cierto, no perderíamos en lo más mínimo lo esencial de nuestras tradiciones, de nuestra lengua, de nuestra cultura, de nuestra religiosidad, al contrario, lo afianzaríamos, pero en un marco político diverso. Es decir, la primera pregunta, Pedro, que toda comunidad política tiene que hacerse, es ¿qué quieren decir cuando dicen nosotros? Y el problema que nosotros tenemos con la respuesta que nos da la historia escolar, esa historia que el maestro, con voz vibrante y con tanta emoción dice, es que nos dice que somos indígenas ultrajados. Y nosotros no somos indígenas ultrajados, nosotros somos un pueblo nuevo, un pueblo nuevo que surge de la unión de indígenas y de españoles, que son los factores originarios. En el caso venezolano, por supuesto, también está la raíz africana que adviene poco tiempo después. Pero nosotros tenemos que entender que cuando nosotros decimos nosotros, no estamos diciendo indígenas ultrajados, estamos diciendo indígenas, sin adjetivo, por cierto, indígenas, españoles y africanos, sin adjetivo por el momento. Y eso va a conformar el nuevo pueblo, el nuevo pueblo que somos nosotros y que tenemos que celebrar. Eso me parece muy interesante, sobre todo por, me recuerdo automáticamente recientemente Caracas, además de los cambios de nombres que han insinuado o que han pretendido o que han impuesto, por ejemplo, intentar llamarle a Caracas, cambiarle el nombre de Santiago León de Caracas y llamarle India Yecuana, por ejemplo, que es uno de la idea que se tiene o la propuesta que se hizo en su momento, o cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo para decirle ahora autopista Gran Cacique Huacaipuro, oficialmente, ¿no? Como lo hicieron también con, bueno, en fin, símbolos, pero además, no sé si usted habrá tenido chance de verlo, profe, pero cuando uno pasa por la autopista, a propósito ahorita del 5 de julio que pasó y la independencia, ¿no? De esta narrativa que estamos hablando, pues todo lo que es la autopista y la vía, la principal arteria vial, pues todo lo que conecta y lo que atraviesa Caracas, hicieron trabajos de muralismo donde lo único que hay son símbolos indígenas y rostros indígenas dentro de un marco colorido, ¿no? Pero no se evoca otro tipo de historia, sino esa, el indigenismo rajado, ¿no? Como usted dice, pero además, pero además yo eso lo sumo al reforzamiento de esa de esa narrativa militarista, ¿no? De que la independencia fue solo el resultado, en todo caso, de una gesta militar y, bueno, uno lo ve, por ejemplo, en un paseo como los próceres, que no hay ni un solo prócer civil allí reflejado, son todos militares, y lo poco de lo civil que se ha resaltado, se ha resaltado prácticamente de manera tímida o de manera hasta desconocida para muchos, ¿no? Podríamos hablar de Rocio, de Francisco Javier Llanes, de gente que, bueno, dio debates interesantísimos y que se fue nutriendo de ciertas narrativas provenientes de las revoluciones atlánticas, en fin, todo lo que sabemos que hay allí, ¿no? Yo quisiera preguntarle, profe, porque sobre todo este tema que es tan interesante, y para seguir con el tema del artículo, pero recientemente se ha abocado mucho la idea de los padres fundadores de Venezuela, ¿no? La idea de que hay unos padres fundadores del país, y que muchos de esos padres fundadores fueron civiles, y que muchos de esos padres fundadores civiles, por ejemplo, Rocio, que se le llama, o se le denomina padre fundador, fue crucial para que Venezuela se mostrara como una nación independiente, etcétera. ¿Es correcto hablar de padres fundadores, en su opinión? Bueno, pero es que, de nuevo, vamos a ver, yo pienso que la independencia nunca existió ni ha existido, es decir, nosotros mientras éramos parte de una potencia mundial, en buena ley, porque nosotros no éramos colonia, había una unión de reinos, no había colonia, jurídicamente hablando, y tampoco, y mucho menos desde otros puntos de vista más sustanciales, desde el momento que nosotros dejamos de ser un cuerpo, y pasamos a ser más de 20, la noción de independencia quedó absolutamente borrada, es decir, mira, no se puede hablar de independencia, porque independencia significa ser libre con respecto a otro estado, y lo que hubo entre nosotros fue una secesión, se dividió. En el artículo, la siguiente parte del artículo, precisamente, busca hablar de eso, ¿no? Es decir, que donde dice guerra de independencia, debería decir guerra de secesión, fragmentación y dependencia. Exactamente, es decir, quizá vamos desmontando la cosa por partes, ¿no? El mito de la independencia, es un mito, ¿por qué? Porque nosotros fuimos independientes cuando éramos grandes y estábamos todos unidos, cuando nos fragmentamos, cuando ocurrió la secesión, se dividió la potencia mundial de la cual éramos parte orgánica, advino entonces una fragmentación, la primera parte de la operación es secesionar, y detrás de esto estuvo muy metida Inglaterra, por supuesto. Se trataba de dividir la potencia mundial española. Esa potencia mundial española, una vez fragmentada, por supuesto, no podía quedar en dos toletes, uno largado por Europa y otro hispanoamericano, ¿no? Había que fragmentarlo. Eso se fragmentó haciendo la política básicamente de un puerto, un país, ¿no? La Guaira, un país, Buenos Aires, un país, Veracruz, un país, etcétera. Este, y dependencia, ¿por qué? Porque los nuevos y múltiples estados que surgen pasan a ser simples proveedores de materias primas, simples compradores dependientes de los productos elaborados por las metrópolis verdaderamente centrales y totalmente dependientes de sus financiamientos. Es decir, nosotros nunca hemos conocido, esa es la primera gran mentira que hay que quitar para desencubrir América. Es la pretensión de que nosotros en algún momento, desde nuestra separación del cuerpo del imperio español, logramos autonomía alguna, ¿no? Nosotros hemos sido estados periféricos, estados subordinados, a todo nivel, a todo nivel. Ahora bien, esto puede cambiar. Y quiero además enfatizar esto. Hay algo que el liderazgo criollo, que Mantuano, absolutamente minoritario y dividido entre sí, que promovió la llamada independencia, es que no se dio cuenta, no tenía preparado el relevo político. Es decir, se separa, hay la secesión con respecto a España, y no hay un tótem político, como era la corona, que cohesionara todo aquello. Es decir, la corona no pasa al pueblo americano, sino a los pueblos de ciudades y regiones liderados por oligarquías locales, apoyadas por intereses locales. Y así pasamos de una nación de rango mundial a un archipiélago impotente. Es decir, y la falta de tótem político que cohesiona, que genera una identidad al cual se adhiere, es parte de nuestra identidad crónica. Los libertadores nos hicieron pasar, los llamados libertadores, nos hicieron pasar de ser parte de una potencia, parte orgánica de una potencia mundial, y no una colonia, a ser pequeñas repúblicas, y la corona pasa a los caudillos. Es decir, es una total, y pasamos del centro a la periferia. Y a las montoneras, que luego serán parte del problema. Y a las montoneras. Entonces, lo primero que tenemos que concientizar es que si nosotros estamos vivos, como cultura todavía, seguimos hablando español, la cultura sigue siendo de base católica, etcétera. A pesar de tener países tan absolutamente incapaces de generar potencia alguna, por su talla, y por la falta de coordinación que existe entre ellos, pues, mira, es decir, nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos, estamos entrando en un siglo XXI muy complicado, en donde muchas cosas van a quedar trituradas, y nosotros vamos a quedar triturados también. Y no solamente, no me refiero a Venezuela como ente jurídico político, sino en la propia cultura en español, y sus tradiciones. Porque la historia va muy rápido, la tecnología va muy rápido, y la historia la están escribiendo gigantes. Y no se puede pretender ir a la pista de bail, salir a bailar a la pista de los gigantes, siendo una cucaracha. Es decir, vamos a terminar siendo aplastados. Eso no ha ocurrido porque, todavía no ha ocurrido, porque a los grandes poderes les resulta más rentable tener estados clientes, que tener, que montar una colonia, digamos, formal, y una dominación formal. Es mucho más sencillo tener estados clientes. Y con pequeñas oligarquías, sin ninguna ambición, que están relativamente subordinadas. Y bueno, así, esa es la historia de nuestro desaliento. Y nuestro desaliento comienza, nuestro desaliento comienza con la llamada independencia. Pero fíjate tú, la interpretación tradicional de la historia, lo que nos dice es que ese es nuestro momento de gloria. De hecho, eso también lo mencioné en el artículo, ¿no? Porque además ahí, yo esto lo conecto, además es parte del debate, bueno, las cosas que uno ha escuchado, ¿no? Que es parte de eso, de esa educación escolar y que luego hasta en la universidad se refuerza, ¿no? Este tema de que, bueno, que además Venezuela, a diferencia de otros, otras, digamos, otros países que realmente eran virreinatos, Venezuela no era otra cosa sino una capitanía general y una necesidad militar de la corona por su ubicación y por todo lo demás, ¿no? Entonces, además, se ha fortalecido la narrativa de la ya de por sí disminución porque éramos una capitanía y no un virreinato, es decir, no teníamos la plenitud que tenía, por ejemplo, la Nueva Granada u otro de los virreinatos, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado también allí, ¿no? Es como parte de eso. Bueno, vamos a ver. Qué curioso, ¿no? Porque, bueno, el estatus jurídico de Venezuela a lo largo del periodo monárquico, mal llamado colonia, tuvo miles de configuraciones, fueron varias provincias, tuvieron cierta dependencia de Santo Domingo a veces de Bogotá, después llegó la Capitanía General apenas en 1777, pero yo lo que me gustaría desembocar es en el producto final, es decir, cómo están las cosas en el momento en que irrumpe la idea de que hay que romper con España. Y, bueno, idea que irrumpe esencialmente porque, bueno, Napoleón invade España, este, bueno, y sufre toda la cosa de los cabildos que comienzan a preservar los derechos de Fernando VII y después la cosa deriva hacia una cuestión independentista. Pero me interesa subrayar en cómo, cómo nos hallábamos para hablar concretamente de los venezolanos, cuando, en los albores de el cataclismo de la llamada guerra de independencia. Y voy a citar aquí seis, siete líneas de Elías Pino y Turrieta, gran historiador, que dice, estamos acostumbrados a ver en la independencia una hazaña gloriosa, sin descubrir la tragedia que fue de veras. La sociedad de las postrimerías coloniales vivía un apogeo económico y una situación de convivencia que no parecía orientada a alternativas de hostilidad. Antes de 1810, el joven Andrés Bello pregonaba las bondades del paraíso del café y el cacao que era Venezuela, sin imaginar la catástrofe que se avecinaba. Para desdicha de la mayoría de la población arrastrada a un conflicto que no le interesaba, el paraíso se convirtió en infierno debido a las batallas contra los realistas. Entonces, oye, que Venezuela no era un virreinato. Bueno, no era un virreinato, pero también podemos considerar que en una ciudad como Caracas, que tenía 50 mil habitantes, la densidad cultural que implicaba la universidad, los conventos, etcétera, y el hecho de tener tan cerca la guay, la capacidad de informarse, etcétera, etcétera, bueno, generó nada más y nada menos. De su cuna nacen el autor de la ruptura política, el autor más relevante de la ruptura política con el imperio español, Simón Bolívar, y el autor de la continuidad cultural, el actor más relevante en lo que se refiere a la continuidad cultural de nuestra hispanoamérica, que es Andrés Bello. Es decir, eso sale de un 50 mil habitantes. Mira, Guarena tiene más habitantes. ¿No? Entonces, es decir, había una densidad cultural, además, densidad cultural, además, que muy bien describe Humboldt. Y hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Había una ingesta calórica impresionante. Había, es decir, no, no, había tranquilidad, seguridad, acuerdo en torno. ¿Cuál era el tótem político? Ese tótem político tenía autoritas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay una cantidad, hay un pequeño núcleo de mantuanos empapados por las ideas de la posibilidad de tabula rasa, de mesa limpia, que implica toda revolución, emulando la revolución francesa, en un contexto donde era propicio y con el apoyo de Inglaterra, que bueno, que se lanzan esta aventura, que en el caso venezolano, acaba con más de un tercio de la población. Es decir, imagínate el cataclismo que fue, acaba con más de un tercio de la población, y según los datos que consigna también Elías Pino, en lo que se refiere a la población esclava, acaba con el 50% de la población esclava. Es decir, es impresionante el costo de esa independencia en vidas humanas, en vidas humanas, pero sobre todo en el sentimiento de orfandad que surge una vez que se asientan los polvos de la batalla, porque comienza entonces la erección a las volandas improvisadas de Nuevas Repúblicas, y hay que inventar un cuento, un cuento que cohesione, y por supuesto, ese cuento que cohesiona, tiene que decir que el gobierno anterior era muy malo. ¿Sabes? No, y es la narrativa, no, y la narrativa de españoles ellos, indígenas nosotros. Exactamente, exactamente, porque muchas gracias Pedro por esa acotación, porque básicamente la guerra mal llamada, guerra de independencia, que yo llamaría guerra de fragmentación, además fue una guerra civil, fue una guerra civil, es decir, como ya se ha dicho, y lo han dicho muchas personas, lo que pasa es que nunca lo dicen en la escuela los maestros emocionados, y que quieren ser muy emocionantes, porque quieren tener una cosa maniquea y que no de vida, pero fue una guerra civil, una guerra civil entre súbditos del rey de España, que es lo que éramos todos en ese momento, y en América prácticamente no hubo llegada de tropas de la península, eso ocurrió, mira, esencialmente en Venezuela, que sí llegaron tropas frescas, pero el resto fueron, fue una, fue una, una contienda exclusivamente entre personas que ya estaban aquí, y bueno, claro, algunos oficiales, etcétera, pero, pero digamos, no fue un ejército español que vino de la península, no, no, es decir, en el caso venezolano sí, hay una configuración un poco, pero viéndolo globalmente, de todas maneras, es una guerra civil, es una guerra civil, es una guerra de fragmentación, y es una guerra civil, y es una guerra que nos, nos saca de, dejamos de ser un poder, dejamos de ser relevantes en lo político, dejamos de ser relevantes en lo económico, dejamos de ser relevantes en lo, en lo, en lo militar, todas esas relevancias se pierden, por lo tanto, la soberanía en ese contexto se vuelve muy difícil, y los, lo único que nos queda, y nos va quedando, y que no es poca cosa, porque es el factor que nos puede recohesionar, y hacer entrar en una dinámica centrípeta, es la cultura, la cultura de la cultura. Eso es muy importante, eso es muy importante, y ya tengo que ir a un corte, no quiero que lo, no quiero cortar ese tema, más bien quiero que arranquemos el siguiente bloque, comenzando con este tema, porque además, conecta con el artículo que salió en papel literario, justamente, ya podemos ir entrando en eso que usted llama, la historia para adultos, pero además, el todo es hispanoamérica, entonces, vamos a una pausa, y al regreso, continuamos hablando sobre esta, este artículo, que además, el nombre, de por sí, es bastante, eh, eh, digamos, provocador, pero sobre todo, nos invita a pensar otra manera de ver la historia. Entonces, precisamente, parte de lo que queremos hablar al regreso es, bueno, seguir sobre este artículo llamado el desencubrimiento de América, capítulo de Venezuela, que, bueno, va contrario a eso que se llama el descubrimiento de América. Vamos a ver, vamos a seguir hablando sobre eso al regreso, y de esas fuerzas, como dice usted, centrípetas, hacia donde deberíamos apuntar desde la cultura. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se Habla Libertad. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchullo. Síganos en Twitter en arroba RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu pos operatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-onda.com.ve Distaci Motors, tu concesionario Honda en los palos grandes. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba BP Terrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico, cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro. Y también con atención de baterías Duncan, estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Mis amigos, quiero hablarles de Epilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, BILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. BILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR representa, titulares. Habitantes del sector Las Delicias en el estado de Anzuategui denunciaron que se encuentran en emergencia sanitaria por escasez de agua y falta en la recolección de basura, así lo informaron a través de Twitter. ONG alertó este jueves que 20 presos del SEBIN en el helicoide dieron positivo por COVID-19. Inamé prevé abundante nubosidad y lluvias con descargas eléctricas en varios estados del país. Más allá de nuestras fronteras, Estados Unidos pidió una investigación independiente para confirmar la verdadera causa de la muerte del general Baduel. Al menos 46 muertos y decenas de heridos tras incendio en un edificio residencial de Taiwán. Y en los deportes, el bascetbolista venezolano Garly Soho se perfila para hacer el próximo NBA, tras ser invitado a la G-Liga, una liga de ascenso de la NBA. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. ¡Sigan con la programación de su RCR! RCR 750 AM Porque lo bueno une Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurto por RCR.tv La radio que se ve Bien amigos, de regreso en Aquí se habla libertad hoy conversando con el profesor Carlos Leáñez profesor universitario, lingüista y experto en políticas lingüísticas y la interconexión entre Hispanoamérica y la globalización a partir de un artículo estupendo que vale la pena leer y reflexionar sobre él que se llama El desencubrimiento de América capítulo de Venezuela a propósito de la fecha que acaba de pasar el 12 de octubre llena de tantos mitos y de tantas bueno, como el propio profesor se ha encargado de mostrar en la parte anterior de esa historia tan manipulada y comenzábamos a hablar del tema de la cultura como elemento unificador pero no pensando en términos de islas de Venezuela y de naciones separadas sino como elemento integrador de Hispanoamérica y eso es parte también de lo que usted intenta en el artículo ya cuando entra en la propuesta y en el planteamiento hablar de la Hispanoamérica como todo la historia para adultos un poco entremos en esa en esa dimensión ya de lo que usted llama ahorita las fuerzas centípetas sí, bueno vamos a ver nosotros tenemos que entender que si ya nosotros no somos relevantes en lo político en lo militar y lo económico me refiero con respecto a China con respecto a la Unión Europea con respecto a a los Estados Unidos nosotros sí somos un bloque histórico cultural que todavía está vivito y coleando es decir nosotros ¿cuáles son las bases fundamentales de una cultura? los códigos que fundan una cultura la lengua que es una ordenación del mundo en torno a conceptos y que nos permite relacionarnos con la realidad que sería una cantidad de estímulos indiferenciados nos permite ordenarlos percibirlos catalogarlos interactuar con ellos de manera productiva bueno nosotros tenemos la lengua por un lado como factor de anclaje y fundacional que es la lengua española y por otro lado el etos católico que impregna la cultura porque aquí llegó aquí llegó el catolicismo y al llegar al catolicismo llegan varias cosas llegan una cantidad de valores pero hay algo fundamental que llega y que a mí me parece muy importante anotar todos los pueblos que habitaban América eran pueblos que eran heterónomos y holísticos ¿qué quiere decir esto? la norma que regía sus vidas les venía de afuera ellos no consideraban las personas integrantes de una etnia básicamente se consideraban parte de un todo y no desarrollaban no se desarrollaban como individuos es decir el hecho del bautismo el hecho del nombre cristiano es el hacerte entrar como persona como un alma particular que es responsable de sus actos por eso es que la oración del yo pecador dice por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa no es por culpa del imperialismo o por culpa de no 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 es por mi culpa es decir y quien dice culpa dice responsabilidad y para que la responsabilidad sea invocable tiene que haber libertad yo no puedo ser yo no puedo ser responsable de un acto que he cometido bajo coacción entonces esta cosa que parece sencilla es algo y que es absolutamente constitutiva de nuestra manera de estar en el mundo es algo que vino con Cristóbal Colón y los que siguieron después de él porque el cristianismo postula el cristianismo católico y a la española además postula a la persona como sujeto que se relaciona con el ser supremo y que lo hace bajo una circunstancia de libre albedrío entonces eso es distinto al considerarse parte de un todo que está luchando por la supervivencia en contra de los elementos quiero hacer un pequeño inciso aquí porque es que hay algo que no se sabe el hombre americano es una porción de la humanidad que se quedó aislada una vez que suben las aguas en el estrecho de Bering por el norte de América el hombre americano tiene 15.000 años aislado del resto de la humanidad y entonces eso genera que el hombre americano además el hombre americano entonces es joven con respecto al medio con el cual tiene que lidiar comienza del norte de América viene bajando en un proceso de 15.000 años 5.000 años en el caso de Venezuela por ejemplo concretamente 5.000 años antes de Cristo hubo un cambio climático bestial todo tenía que hacerse además en una dimensión longitudinal longitudinal es decir ¿qué quiere decir esto? que eran climas muy muy diversos y no había muchas posibilidades de extrapolar experiencia contrariamente a lo que ocurría en Eurasia que el desarrollo era en una franja más bien horizontal menos en una misma latitud la comunicación era por tierra y era mucho más frecuente etc. etc. entonces se generó una humanidad en Eurasia que tenía dominio de muchas más tecnologías y unos esquemas mentales más flexibles y más capaces de comprender e integrar mucha información se encuentra con el hombre americano que no tiene el espectro inmunológico que tienen ellos que es mucho más amplio porque han intercambiado muchas más enfermedades y no tienen el dominio de una cantidad de técnicas entonces bueno a raíz a raíz de eso es que el hombre americano que no es inferior a nadie sino que sencillamente tiene menos tiempo en el territorio este lidiando con ese territorio bueno se encuentra se encuentra con que vienen estos señores que son unos extraterrestres y traen una cantidad de tecnologías que por cierto les van a facilitar mucho la vida por ejemplo el arado aumenta la productividad 20 veces en América no había mulas en América no había caballos en América no había vacas en América no había cerdos las posibilidades de transporte estaban muy muy limitadas entonces lo que quiero decir con esto es que la herencia indígena si bien existe y es muy fuerte y debemos honrarla es una herencia que no triunfó no podía triunfar no tenía los medios para triunfar ¿por qué? bueno porque sencillamente había tenido mucho menos tiempo la lidia se le había ido en la lucha con el medio con el dominio del medio físico por un lado y además con las constantes guerras que había entre las diferentes tribus porque los españoles los españoles se imponen porque los indios están completamente en guerra entre sí y cuando llegan los españoles no solamente en Venezuela pero mucho mejor documentado en el caso mexicano cuando llegan los españoles sencillamente los indígenas muchísimos lo que hacen es establecer alianzas para liberarse de otros de otros indígenas que los tenían dominados de una manera absolutamente cruel ahora lo que quiero decir he hecho toda esta digresión porque quiero que se entienda que el mundo el bloque no es españoles e indígenas si el bloque es españoles y multitud de pueblos todos indígenas sí pero absolutamente no comunicados entre ellos no hay noticia ni siquiera los más grandes imperios el azteca y el inca tenían noticia el uno del otro entonces estamos ante circunstancias en donde llegan personas que traen nuevas tecnologías traen nuevos esquemas mentales traen comodidades para la vida traen incluso modos de cortejo de las mujeres completamente inéditos la manera de el erotismo la manera de de tener coito es decir todo todo comienza a cambiar todo comienza a cambiar y lo que cuenta la leyenda negra sobre la cual se basa la independencia es que todo lo que trajeron los españoles fue malo pues no y los primeros en decir que no fue malo fueron los propios indígenas porque se aliaron en buena medida en el caso de Venezuela por ejemplo los huayqueríes los indígenas que estaban en torno a lo que es hoy el estado falcón los arawaks en general es decir los indígenas venezolanos establecieron una relación de tanteo en primer lugar con los españoles y a raíz de ese tanteo deciden guerrear comerciar colaborar es decir hay una multitud de caminos que se hagan y que son efectivamente tomados no solamente la guerra pero en definitiva dada la mayor experiencia con la que llega el hombre europeo y el mayor acopio de tecnología y esquemas mentales y flexibilidad y capacidad de establecer de manera mucho más fáctica todo lo que es causa-efecto bueno montan los mapas de américa y sobre esos mapas generan un imperio pero repito la cultura que es vencedora es la cultura de raíz hispánica la cultura que es vencida es la cultura de raíz indígena todas dos nos constituyen todas dos debemos honrarla y conocerla ahora bien en el caso venezolano el conocimiento de la raíz indígena el conocimiento cierto no propagandístico montar indígenas imaginarios exacto exacto el conocimiento cierto como comían como vivían como se amaban como interactuaban es decir ese conocimiento directo concreto es muy difícil de establecer es casi una labor de arqueólogo en el caso venezolano porque esas culturas estaban mucho menos codificadas que por ejemplo la cultura mexica o las culturas que estaban en Mesoamérica o en Perú entonces nosotros tenemos un gran reto Pedro que es que nosotros debemos ir al conocimiento de nuestra raíz indígena porque existe es real está en nuestra sangre pero el conocimiento cierto de esa raíz indígena es muy difícil es un trabajo prácticamente librado a la arqueología y no ha sido acometido de manera decisiva y clara entonces el indígena existe en nosotros pero lo que susurra a nuestra a nuestra oreja viene en una en una lengua que no entendemos bien y además de acuerdo a la parte del país en donde se viva o la parte de Hispanoamérica que se viva son pueblos completamente distintos como lo puede ser un finlandés de un italiano es decir pueblos completamente distintos entonces la herencia indígena no es una es una herencia fragmentada sobre esa herencia y en el caso venezolano muy desconocida es muy difícil por el momento nosotros asentarnos sobre esa herencia en cambio la herencia española es una herencia codificada y es una herencia conocida y es la herencia que ganó en el en los encuentros y en contronazos y esa herencia es una herencia que nos constituye pero de una manera esencial como decía a través de los códigos esenciales de la lengua y de la de la lengua y de la religión y todo lo que ello implica entonces gracias a esa lengua común y a la cultura de base católica nosotros somos una mega comunidad clara a eso voy a eso voy porque ya quiero aprovechar estos minutos que nos quedan de entrevista para ir al digamos al a cómo remediamos parte de este problema porque bueno el problema está allí pero bueno hay una oportunidad dentro de todo si lo asumimos correctamente luchar por el derecho de vivir a plenitud dentro de nuestra cultura porque nosotros vivimos en fracciones de nuestra cultura porque no hay libre circulación de personas bienes este y capitales y todo tipo de cuestiones dentro de los territorios hispanohablantes si nosotros pudiésemos luchar y podemos hacerlo porque hubiese plena libertad de circulación entre nosotros de todo tipo de cuestiones el código de la lengua aligeraría una cantidad de procesos y generaría poder y cohesión mira los grandes países los grandes países tienen generalmente una lengua tienen esa lengua a gran escala y son espacios de libertad de intercambio esos son los Estados Unidos nosotros tenemos una lengua pero no tenemos esa lengua puesta a escala porque estamos todavía muy divididos y no tenemos un espacio de verdadero intercambio en libertad cuando nosotros nosotros somos un poco la Unión Europea al revés en la Unión Europea ya hay libre circulación etcétera pero lo que pasa es que todo el mundo habla un idioma distinto con pintada de blanco combinada con azules con esos muebles hermosos llenos de patios y cada uno de esos patios es nuestro uno de nuestros países pero la casa es una y lo que pasa Pedro es que esa casa a raíz de la llamada independencia que no es otra cosa que fragmentación e impotencia esa casa la comunicación que existía entre esos patios que generaban esa casa tan grande tan poderosa tan señorial bueno esos pasadizos se erizaron de obstáculos y al erizarse de obstáculos fuimos cada vez más nos embarcamos en dos siglos de apocamiento e impotencia ahora tenemos que entender que la casa que es hispanoamérica todavía permanece y casi entera lo que nos toca es verla ver su pertinencia política y su pertinencia cultural su pertinencia económica porque su pertinencia cultural ya está más que clara y al ver ese objeto al levantar un poco nuestros ojos de eso que nosotros solemos considerar el alfa y el omega de nuestras existencias políticas que son nuestros respectivos países al ir más allá y ver la casa completa vamos a rehabilitar esa casa en papel literario busquen el desencubrimiento de América y allí lo van a conseguir así es y bueno y además profesor rapidito sus redes para que lo sigan en twitter que además usted es un ávido comentarista sobre estos temas permanentemente claro que sí bueno estoy en twitter en arroba carlos leanes sin eñe por el momento arroba carlos leanes y también pongo a disposición a quien quiera más documentación sobre estos temas o apoyar acciones que vayan hacia algo más centrípeto pueden escribirme a hablo existo todo pegado hablo existo arroba gmail.com excelente bueno profe muchísimas gracias por estos minutos por esta reflexión por esto tan relevante además hablando de relevancia y de volver a ser relevantes por estas discusiones que además son discusiones que hay que dar y que definitivamente nos abren la mente expanden nuestro horizonte y nos hacen entender la cosa desde algo distinto a lo que siempre nos han enseñado y que queda claro que ha sido manipulado por mil razones y mil motivos que lo han permitido así así que bueno lo agradecemos mucho conversábamos con Carlos Leáñez profesor universitario lingüista experto en políticas lingüísticas así como en la interconexión entre Hispanoamérica y la globalización y con esto llegamos al final de este programa el día de hoy un programa súper especial recuerden que este programa queda en YouTube así que lo pueden ver también cuando quieran si no lo pueden ver en vivo y seguimos en contacto nos vemos la próxima semana en otro Aquí se habla Libertad chao chao RCR presentó Aquí se habla Libertad con Pedro Urruchurtu